Humberto Sepúlveda, técnico y directivo del boxeo del club Heriberto Rojas, señaló que la actividad boxeril de la ciudad, después del campeonato de boxeo de las playas, se paró. Decidieron organizar este campeonato denominado Guantes de Plata y darle participación a jóvenes con dos o tres peleas en el cuerpo. Por tal motivo, este viernes, 12 de mayo, en el club Manuel Sánchez, desde las 21.30 horas se dará inicio al campeonato. Va a darle movimiento al boxeo prácticamente de niños novatos. Y bueno, en este campeonato, cierto, están participando algunos equipos, cierto, que realmente no lo hacen boxeo, hacen King Boxing, pero se han preparado en boxeo y van a participar en este campeonato. Por lo tanto, hay como seis equipos. El único de afuera es Pozo Almonte, que la primera velada va a ser acá el día 12, viernes 12, el 19 en Pozo Almonte. Y la final es nuevamente acá en el club Manuel Sánchez, la final es el día 19.26 de mayo. La idea y objetivo del campeonato es que los jóvenes se proyecten en el boxeo y puedan representar a Iquique en futuros torneos regionales y nacionales. Habrán ocho combates con publicistas de los clubes Heriberto Rojas, Montoya, Octágono y Academia Kazuku. ¡Gracias!